hola como estáis todos espero que estéis muy muy bien soy oscar game bienvenidos a un nuevo vídeo de pókenland legend en esta ocasión vamos a ver las dos skills que yo considero es decir mejor dicho las dos habilidades pasivas que que podemos elegir que yo considero que son las mejores para arceus ya os digo son las dos habilidades que yo consiguieron las mejores para este uso y funcionan vamos a ir a para ello a monster vamos a ir arceus y aquí tenemos las dos habilidades que yo considero mejor para hacer la primera ya sabéis que es el espíritu si hemos elegido la naturaleza por ejemplo modes yo considero ponerle el espíritu 3 que ya sabéis que va a incrementar su velocidad un 12% durante tres rondas en cada ronda y la segunda esta es la que más me costó decidir pero la he probado y es bastante bastante buena vale es la adaptabilidad 3 de rango ese vale la segunda habilidad y lo que va a hacer que el ataque de nuestro monstruo es decir las estadísticas de ataque de nuestro monstruo del tipo de ataque que sea vale del tipo de bonus de ataque que sea es decir quiere decir que va a dar lo mismo que sea ataque especial como que ataque físico es decir sp attack o p attack se va a incrementar un 20% vale como digo tarde en darme cuenta que esta era la segunda mejor para arceus espero que comparta en mi opinión esta combinación junto con la naturaleza moda me parece a mí la mejor elección para arceus bien era un vídeo cortito sólo quería explicar esto nos vemos en el siguiente vídeo